Hola chicos, estoy aquí con Arturo León y yo les quiero mandar un saludo a mis seguidores. Hola amigos, ¿cómo están? Les saludo Arturo León y les quiero mandar un saludo muy especial a todos los seguidores de Paranduleros Luis. Así es. Un beso para todos. Me entiendes mucho fan tú que te siguen, ¿no? Así dicen. Así es. Eres querido, eres odiado. ¿Qué te gusta ser más querido o odiado? Pues, me gusta ser auténtico. Auténtico. Si me van a odiar por lo que soy, ¿qué me van a odiar? Si me van a amar por lo que soy, ¿qué me van a odiar? ¡Oh! Me gusta ser hipócrita. Ah, me gusta ser falsa. Oye, ¿qué pasó? Y los realistas ya entras a realistas. Nunca hay que decir nunca, pero por el momento no. ¿Y algo más que quieras decir? Era un saludo. ¿Y algo más que quieras decir? No, no, un beso gigante. ¿Qué pruebe? Chao. No me olvide. ¿Qué pruebe? Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.